Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina, hoy les voy a enseñar a hacer esta tarjeta para regalar en ocasiones especiales tan importantes como son San Valentín, aniversario o cumpleaños y así puede sorprender en cualquier momento a alguien especial. Hoy quiero enviar saludos a Juan Vásquez y a Karen Roque. Ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso. Vamos a utilizar una cartulina azul de 47 cm de ancho por 69 cm de largo. Igualmente vamos a utilizar una cartulina amarilla de 41 cm de ancho por 62 cm de largo. Vamos a aplicar silicona líquida y pegamos así. Vamos a utilizar marcadores, este es un marcador, es como una témpera de marca Poster Marker. Marcadores resaltadores, este es un corrector líquido para hacer punticos. Estos marcadores y voy a utilizar estos marcadores blancos, este es un marcador gráfico de marca Dory Color. Este es otro marcador blanco, es un gráfico de marca Norma y si desean pueden utilizar diamantina para darle brillo a la tarjeta. Vamos a tomar el marcador azul y vamos a hacer como una parte acá de una estrella. Lo hacemos hasta acá, hasta arriba, hasta esta parte. Ahora con marcador blanco voy a hacer unas rayitas. Vamos a empezar a decorar. Recuerden que la decoración es opcional. Vamos a delinear así. Y voy a decorar acá haciendo como unas rayitas. Ahora voy a hacer unos punticos. Ahora con el marcador resaltador vamos a hacer estas bolitas. Las vas a hacer así. Vas a hacerlo en toda la tarjeta. Ahora vas a buscar en Google cualquier imagen de estas y vas a sacar la silueta. Este es un perrito de pelanas. Vas a sacar la silueta en goma eva. Yo lo dibujé para sacarla. Y luego vas a sacar todas estas partes. Las orejas, el cuerpo, las patas. Las vas a sacar en goma eva o foamy. De diferentes colores. En esta base vas a sacar esta parte del hocico y esta parte de la carita. En blanco y azul vas a sacar esta parte de los zapaticos. En naranja vas a sacar las orejitas y el cuerpo. O si deseas en otros colores como les enseño acá. Puedes sacar los zapatos. Acá ya las tengo recortadas. Acá ya las tengo recortadas. Estas serían las orejas. Esta es la parte de la carita. Esta es la parte del cuerpo. Los zapatos. Irían con estas partes blancas. Estos son los ojos. Como el párpado y los ojitos. Y esta sería la nariz. Vamos a pegar con silicona líquida. Acá voy a empezar pegando las orejas. Luego esta parte superior de la carita. Este es el cuerpo. Acá iría esta parte. Recuerden que si no quieren hacer esto, pueden pegar la imagen. Y si la quieren hacer en alto relieve, pegan la imagen encima de pedacitos o cuadritos de goma eva o espuma. Para que les quede en alto relieve con marcador negro. Delineé estas partes como están viendo. Y acá los zapatos con marcador azul. Ahora con resaltador, resalte esta parte del ojito. Acaba de hacer los ojitos. Con este marcador blanco. Voy a hacer dos punticos blancos. En caso de que no tengan este marcador, pueden hacer dos bolitas o cortar dos bolitas en goma eva blanca. O dos punticos con vinilo blanco. Igual las vamos a delinear. Y vamos a llenar el ojito. Acá esta parte la voy a terminar de delinear. Esto es para resaltar bien la imagen con rubor. Y esta brochita voy a hacer los cacheticos. Ahora con el marcador negro voy a hacer esta rayita acá y la boquita. Con este marcador vamos a hacer acá como la lengüita. Y llenamos esta parte. Con marcador negro. Vamos a delinear todo el muñequito. Vamos a pegarlo acá. Y vamos a delinear así. Más adelante vamos a llenar esta parte con negro para resaltar más el muñequito. Con este marcador fucsia voy a hacer corazones. Voy a seguir decorando antes de escribir la frase. Y con marcadores vamos a escribir un mensaje con los colores que desees. Yo voy a empezar a hacerlo con este marcador negro. Pedí mis tres deseos. Deseos. Primero. Tú. Segundo. Conmigo. Acá voy a repasar esta palabra que no se ve casi. Tercero. Para siempre. Eres. El amor. Vamos a hacer acá una bolita con este marcador resaltador. Y voy a escribir D. Y voy a decorar con estas rayitas. Y voy a decorar con estos dos marcadores. Vamos a decorar estas letras. Y voy a decorar con este marcador. Este es un marcador resaltador. Vamos a hacer estas decoraciones. Bolitas. Recuerden lo que les dije. La decoración es opcional. Y con el corrector líquido voy a decorar acá en esta parte con punticos vas a hacerlo con toda la frase. Igual vas a hacer punticos en toda la tarjeta si deseas. Nos quedaría así. Acá va a terminar la frase con te amo. Y voy a delinearla así. Para que se vea así. Para que se vea más. Como les dije. Anteriormente les dije que íbamos a llenar esta parte para que el muñequito se viera más. Para resaltarlo más. Vamos a hacer estas siluetas de corazón. Ahora vas a tomar dos metros de cinta el color que desees. Vas a juntarlas así y vas a enrollarlas en los cuatro dedos. Vamos a hacer un moñito. Recuerden que ya habíamos hecho estos moños. Esta parte de abajo debe encontrarse con la enzima y doblar en la mitad. Vamos a cortar acá en pico. Ahora vamos a tomar así la cinta y vamos a cerrar en la mitad. Tomamos una cinta larga. Y vamos a amarrar. Vamos a hacer acá unos piquetes. Y vamos a empezar a sacar el moño. Lo vas a hacer así. Ahora vamos a enrollar la tarjeta. Y vamos a amarrarla con el moño. Amigos, hemos terminado. Espero que la tarjeta les haya gustado. Si es así, regálame un like, compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.